Hace unos minutos, dos sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Guadalajara. Los mismos son señalados de sustraer varias prendas de vestir de una tienda ubicada en un centro comercial en los cruces de Avenida Circunvalación y Avenida Artesanos. Cuadras adelante, los elementos les marcaron el alto y con prendas en la mano, fueron detenidos los mismos y puestos a disposición de un juez municipal. Para ello, nos trasladamos y solicitamos una entrevista con el encargado de la comunicación social. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, amigos de AMG Noticias y Tráfico Noticias. Nos encontramos aquí en la Colonia Oblatos. Nos van a pasar un poquito de información de un acontecimiento aquí en la Plaza Oblatos. Buenas noches, comandante. Nombre y cargo, por favor. Buenas noches, soy el oficial Antonio Munguía Gómez de la Comisaría de Guadalajara. ¿Qué tenemos aquí en el lugar? Bueno, en el operativo de vigilancia áreas comerciales, al paso de lo que tenemos aquí en Terraza Oblatos, nos refieren que dos personas del sexo masculino habían hurtado dos prendas de vestir de la tienda Zara. Nos damos a la búsqueda con los señalantes y se logran aquí a dos cuadras asegurarnos de la mercancía robada. Nos comentaron por aquí que ya habían sido ellos otra vez, ya habían visitado la tienda anteriormente. A decir de los dependientes, son varias ocasiones que arriban a este lugar y hurtan producto. Esta vez se logró su detención y ya se está dando vista al Ministerio Público para su puesta a disposición. ¿Cuántos detenidos tenemos aquí en el lugar? Se tienen dos detenidos masculinos mayores. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Con imágenes y voz informativa para AMG Noticias y Tráfico Noticias. Desde el lugar de los hechos, Juan Díaz.